Con el fin de recuperar espacios para las familias generando bases de mejoramiento en Barranca Bermeja, se cumplió con éxito la iniciativa de darle vida al Malecón del Cristo Petrolero, un lugar con el espacio ideal para compartir entre amigos y familia. Acá muy contentos, mirando la acogida que ha tenido esta iniciativa de Vive el Malecón, de la Alcaldía Distrital y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Tenemos bastantes artistas y personas del sector de la cultura acompañándonos el día de hoy, artesanos, pero también muchas familias que vinieron hoy aquí a pasear sus perros, a jugar con sus hijos, a compartir. Es realmente especial para nosotros que se recuperen estos sitios tan importantes para la ciudad. Cantos, danzas, entre otras actividades del sector cultural, fueron las que se lograron disfrutar y entregarles a las familias del puerto petrolero, quienes gozaron de una noche dinámica, divertida y de recreación. Esto va a ser algo que poco a poco se va a volver en cotidiano. Vamos a tener acá actividades deportivas, recreativas, culturales, permanentemente en el Malecón. Vamos a tener acá más representación del arte y de la cultura de Barranca Bermeja. También queremos que los empresarios y diferentes sectores de la ciudad se vinculen a esta iniciativa de Vive el Malecón. Acá simplemente acercarse y compartir la alegría con todo Barranca Bermeja. Los asistentes de esta divertida noche también expresaron su gratitud hacia estos espacios pensados y hechos para el bienestar de las familias de la Bella Hija del Sol. Pues me parece muy bonito, es un espacio cultural para que vengan diferentes personas. Yo la verdad no conocía de la música de acá, de los lugares y considero que es un espacio para que todos podamos compartir. Una tarde muy divertida, fresquito el clima, muy agradable. Nos encanta que revivan acá esta parte del Malecón. Ojalá que tenga buena acogida con buena programación. Que verdaderamente estos son los sitios que Barranca Bermeja necesita para recrearse, para airearse con este calor que hay. Contentos se mostraron desde la Alcaldía Distrital y Secretaría de Desarrollo Económico y Social al ver la acogida de Barranca Bermeja.